Querido amigo, querido hermano Tú te has marchado de nuestro lado Dejándonos un gran vacío Tristeza y mucho dolor El cielo está triste Como tristeza los seres que quisiste Y nuestras almas hoy lloran en la oscuridad Jamás sabrás Mi hermano como tú Querido amigo, querido amigo Quiero extrañar Saben, un hermano jamás será un amigo Pero un amigo siempre será un hermano Querido amigo, querido hermano Nada me diga Nada me diga este dolor Tu familia está destrozada Y sorprendida por tu partida El cielo está triste Como tristeza los seres que quisiste Y nuestras almas hoy lloran en la oscuridad Jamás sabrás Jamás sabrás Todos saben Que te vamos A extrañar A extrañar Es un hasta pronto Nada más Gracias Gracias mi Señor Gracias Gracias Gracias